Bien, volvemos con el segundo bloque del equipo 0 a 0, ya por la pantalla de Canal 3, en duplex, como siempre, por Portal FM. ¿Tenías algún mensaje ahí, Johnny? Después yo voy a leer uno que me acaba de llegar, del entrenador de San Miguel, por favor. Bien, cómo no. Obdulio Silva, 100% Artigas, director técnico de selección Venancio Ramos. No. Frío. Está lejos, Obdulio, lamentablemente. José Aranda, vamos arriba, el Bella Vista. Qué bien. Es lindo que tengamos gente de todos los cuadros mirándonos y que participe, manden su mensaje por Facebook, por el número del canal 477-2263. 2263. Agéntalo por WhatsApp, que aunque sea fijo vas a poder mandarle un mensaje igual. Muchísimas gracias a todos los que nos envían mensajes, saludos, agradecidos a todos ellos. Vos dijiste algo en el primer bloque con respecto a la expulsión de Lalo Robaina. Sí. ¿Qué fue lo que te llegó a vos de esa expulsión? De Lalo Robaina por insultos y ademanes. ¿Está en el formulario? ¿Sabés algo de eso? No. ¿No sabés nada? No sé si está en el formulario. Bien. Eso fue lo que te dijo una fuente confiable. Confiable. Muy segura, como siempre. Sí, sí, sí. Porque nosotros cuando decimos las cosas siempre las decimos con seguridad. Lalo, me acaba de pasar un mensaje. En ningún momento insulté. Lo único que le dije fue que le íbamos a ganar igual pese a la expulsión. Estaba con mi hija al lado. ¿Cómo voy a insultar? Me conocen bien, que no soy de malas palabras, que se asesoren bien o no digan pavadas. Bueno, entonces lo voy a decir. Está en el formulario. Perfecto. No soy yo que lo estoy diciendo. No, no, no. Yo creo que lo de las pavadas no es por vos, ¿eh? No, no, no. No es por nosotros. Es por lo que está. Exacto. Lalo debe saber lo que está en el formulario, ¿no? Cálculo que sí. Además, ya debes saber cuántos... Lalo, si sabes cuántos partidos te dieron, podés pasarnos la información. Además, otra cosa. Sabemos que Lalo es una persona de bien. Sí, sí, sí. A ver, es temperamental como somos cualquiera nosotros, pero Lalo no es de insultar. Tengo entendido que no. Nunca lo escuché. Le digo la verdad. Nunca lo escuché insultar a Lalo y lo he visto como director técnico en varios partidos. Lo hemos visto de técnico en la selección en partidos muy bravos, que tenía más que flechada la cancha, como fue el primer partido contra Ligas Agrarias allá en el estadio allá y en la ciudad de Salto. Y si en ese partido no insultó, será temperamental. Ahora, si insultó, habrá gritado muy fuerte porque ha escuchado del otro lado de la cancha con todo el griterío que había en el estadio. Porque el griterío en el estadio era constante. Entre el griterío y la lluvia que caía copiosamente y el árbitro mojado, una gota en el oído, se taparon los oídos y escucharon lo que quisieron. Buah. ¿No te parece también? Puede ser. Puede ser. Quedó bien posicionado, San Miguel, lo vuelvo a reiterar. Sí, quedó muy bien posicionado. Quedó bien posicionado. ¿Tenés la tabla de vuelta ahí, Nico, por favor? Por favor. Nico, ¿cómo complica ese muchacho? Que vuelva Bruno. Que vuelva, sí, por favor. Lo estamos extrañando. En el peor de los casos puede terminar sexto. Quinto. En la apertura. En el peor de los casos. No, sexto. No, sexto. El tema que se enfrentan después los demás. La fecha no la tenemos todavía marcada, ¿no? No, aún no. Eso sí va. Dale, pasame por favor la próxima fecha. Sí, no está fijada todavía en los horarios ni nada, pero vamos a darla a conocer. Independencia, van del equipo de Wanderers. Lindo partido. Lindo. Bella Vista Uruguay. Lindo partido también por la parte baja. Garzón Pirata. Me parece que ese sería la fecha del... Ese partido a la fecha. Zorrilla Rampla. Rampla que tiene que empezar a levantar cabeza porque si no se le va a complicar, ¿no? Y libre, como ya habíamos dicho, el equipo de San Miguel que terminó su participación en la apertura. Rampla va, calculo yo, a poner toda la carne en el asador. Y Zorrilla también. Por los puntos para el anual, ¿no? Hablando de puntos para el anual. ¿Cómo quedará el tema San Eugenio? Raíz cúbica. Más cuadrada en ese caso. Raíz cúbica más coeficiente más X menos Y sobre 2. Porque les entregan los 3 puntos por fecha libre. Y a la décima potencia. Les entregan 3 puntos por fecha libre. San Eugenio queda a mayor distancia por puntos en la anual. Y les darán los 3 goles también al cuadro libre. O si les dan los 3 goles también a favor. San Eugenio arranca con un saldo de menos... 3 goles a favor por partido. Y son 9 partidos. Menos 27. A ver. En el mundo, ¿no? En el mundo, 9 por 13, 27. Puede ser 30 acá. Puede ser 24. Todo puede ser. Todo puede ser. Pero está. Hay alguien que... ¿Cómo es que en las redes sociales la gente se pasa, no? Ponen cada... ¿Cómo es? Iluminados. Los iluminados. Iluminados. Perfecto. Estamos esperando, como dijimos hace un rato, a Gustavo Lozio. Que está en la reunión de la División Alá. Acá me responde, ya voy. O sea que está viniendo. Si te parece, vamos a hablar algo del fútbol uruguayo a nivel, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Primera División. ¿Cómo no? Y después sí, cuando venga Gustavo ya nos metemos a la entrevista con él y le damos hasta que las velas ardan hasta el final, a sacarle todo el jugo a alguien del Consejo de Neutrales que se va a venir a sentar acá para despejarnos todas las dudas. ¿Qué pasa con los 3 puntos? ¿Qué pasa con los 3 goles? Es todo 3. Todo 3. Si va a haber 3 campeonatos, 3 decesos, 3 a 6. Sí, otra cosa también, ¿no? Hay la amnistía de los jugadores por las suspensiones que tienen que... Insólito, insólito. Es todo insólito. Sorprendente. Hay gente que no le gustó, hay gente que no le gustó el día que Leonardo estuvo sentado aquí, que él dijo, yo no soy de tomar, pero fin de año, si San Eugenio llega a salir campeón, lo dijo él, ¿eh? ¿Cómo fue que dijo que qué pedo me agarro? Así dijo. Hay gente que no le gustó eso. Tampoco se puede tener a todos contentos, ¿no? Tiene un doble sentido. Exactamente. Hay que saber leerlo y entenderlo. Cada cual lo toma a su manera. Mi amigo personal, Leonardo Coll. Él se la va a tomar en la botella. Por más que él me pelee a mí, ¿no? Y se enoje conmigo también. Pero es amigo personal. Qué lindo que quedó el cartel en el estadio, Johnny. La verdad, muy buen trabajo de la gente de N Carteles. Y tuya. Impecable. Vale. Vos vistes el lugar estratégico, ¿no? Yo fui el lugar que organizó todo. ¿Fuiste que clavó? Sí, él, claro. Yo y el señor Nelson Yaques. Cualquier día de esto le vamos a poner una camita a Johnny en el estadio para que quede largo. El sábado fui y vino cinco veces, más o menos. La verdad, pero no, muy lindo el cartel con el logo de Canal 3, con el logo de Portal. Muchísimas gracias también al canal y a la radio que nos apoyan en esto y también al que diseñó, sí, al señor que nos grita siempre acá. Porque ustedes no lo conocen a él. Lo conocen porque si ven el informativo del mediodía, él está ahí. Ese es el famoso Nico Agüero, que cuando nosotros estamos al aire nos rezonga. Y vamos, no vamos, vení, mira acá, mira allá. Él es Nico Agüero, el que ahora nos habla también. Que lo felicitemos, porque a él le gustan los aplausos. No le gusta mostrarse en cámara, pero le gustan los aplausos. Nuestro diseñador gráfico, Tito. Es nuestro diseñador gráfico. Además, ya es un amigo para nosotros. Sí. Comparte asados, compartió viajes. Y nunca, nunca un no como respuesta de él. Todavía. 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 También es el gerente comercial. No, gerente operativo de aquí. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Sí, sí, Nico es el cerebro de Canal 3. Si no fuera por él, esto no existiría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te parece? Sí, señor. ¿Sí? Bien. Nico, poneme los resultados de la primera división de Montevideo, por favor. Bueno. Haceme zoom. Si podés agrandar. Te agradezco. Atrás. Bueno. Plaza Colonia cayó derrotado ante el equipo de Deportivo Maldonado. Otra victoria del Depore. Por un tanto contra cero. Wanderers venció por un tanto contra cero también. A los bichos colorados, a Rentista, por un tanto contra cero. Torque va cayendo ante el equipo de Liverpool por un tanto contra cero. River Play Nacional en el partido de la fecha en el Saroldi. Igualaron en un gol por Rwando. Hay que reconocer a la gente de River en el Saroldi. Así que todos, todos, todos aplaudieron a Luis Suárez. Todos, ¿eh? Después, Cerro Largo en un muy polémico arbitraje de Ostojic. Cayó derrotado en el Uilla ante Albion. Dos tantos contra uno en un partido importantísimo por la tabla del descenso. Danubio. Hoy, el equipo de la Franja le ganó 1 a 0 a Boston River, que venía siendo la sensación del campeonato. Y mañana van a jugar Fénix Defensor Sporting a estadio repleto a las 4 de la tarde, día laboral. La verdad que si venden 50 entradas, aplaudan, muchachos. Y por último, la noticia de la fecha. Ganó. Un día ganó. Tenía que hacer sin público. Tres tantos contra uno venció Peñarol a Cerrito. Y leemos los titulares que dicen Peñarol se acercó a la anual y en él clausura. La gente vive ilusiones. Entonces, pero a ver, si Peñarol sale campeón de este uruguayo, yo hago lo que hizo Leonardo. Lo que dijo Leonardo. Ah, vos no precias excusas. Sabés que sí, que preciso. Peñarol no tiene chance de nada. Peñarol lo que tiene que apuntar es a clasificar a una libertadora, por lo menos con el puesto número 4. Que juegue todas las fases previas para ver si llega a la fase de grupos. Nacional va caminando despacito. Para mí es el gran candidato, por lejos, por lejos, para quedarse con el título del uruguayo. Y yo me pregunto. Nacional sale campeón del uruguayo. ¿Suárez no se queda para jugar la libertadora el año que viene? ¿Suárez tiene cerrado el contrato en Estados Unidos ya? No sabría decirte. Un Suárez que ahora está en Viena, llegó hoy, ya tuvo el primer entrenamiento con la delegación de la Selección Uruguaya de Fútbol, que está preparando estos dos partidos amistosos. Llegó junto con Rojet, que fueron los únicos dos jugadores que fueron desde aquí, desde Uruguay. Está todo el plantel ya completo, con la ausencia de Cavani, que prefirió quedarse en Valencia, como ya lo habíamos dicho antes. Un Alonso que intentará sacarle el máximo jugo posible a estos 12 días que tienen los jugadores, antes de lo que va a ser la concentración, sí, ya, pensando en Catar. Que Uruguay debuta, si no me equivoco, el 21 de noviembre, ¿no, Johnny? Si no me equivoco, sí. 21 de noviembre. Bien. ¿Qué me podés decir de campeonato uruguayo? Campeonato uruguayo. ¿Vos lo ves a Nacional como el futuro campeón? Yo lo veo, sí. Yo lo veo muy bien a Nacional, sí. Pero tenés un River, que está ahí también. Sí, en el clausura, ¿no? Sí. En el clausura. El único que tiene la definición asegurada hoy por hoy es Liverpool. Liverpool está en la definición porque ganó la apertura, pero se pinchó ahora en el clausura. Sí. ¿Tenés la tabla ahí, Nico? ¿O te complicó? Dale una hora. Dale, tranquilo, dale, tranquilo. Déjame leer una información que me llega. Dale. Tito. Sí, de clausura, por favor, Nico. Ciclismo nocturno en el Boulevard Artigas. Tercera fecha. Próximo jueves, hora 19. Inscripciones. Y 19 y 30 comienzo de competencia. Así que el jueves vamos a tener ciclismo nuevamente en el Boulevard. Claro, con los amigos del ciclismo, ¿no? Tengo entendido que sí. Con los amigos del ciclismo. Amigos del ciclismo de Artigas. Están organizando esas jornadas, los días jueves, allí en el Boulevard. ¿El jueves pasado salió algo? Yo no estuve acá. Yo no pude mirar si salió algo. Tito, porque andaban otras cosas también. Se me complicó. Bien, si estás en contacto con ellos, pregúntales, por favor, y que nos pasen algún dato. Bien, Johnny va a dar la tabla. Perfecto. Impecable. Johnny, todo tuyo. River Plate, 22 puntos. Nacional, 22 puntos. Deportivo Maldonado, 19. Danubio, 17. Defensor Sporting, 15. Peñarol, 15. Subió, Tito. Albion, 14. Liverpool, 12. Boston River, 12. Phoenix, 10. Cerro Largo, 9. Plaza Colonia, 8. Wanderers, 8. Rentistas, 7. Torque, 4. Y Cerrito, 2. Subió. Está a 7 puntos, ¿no? De los primeros que son Nacional y River. Sí, sí. Sí, ya. Bueno, nada te sirve. Es más, hago lo que dijo Leonardo cuando termine clausura. Y después cuando termine el uruguayo. No hay chance, no hay chance. Fútbol Internacional un poquito. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, porque después viene el ocio y no nos va a dar el tiempo, como siempre. Sí. Tercer gol consecutivo en tres partidos, el Pajarito Valverde. Dos de zurda, este de derecha. Empezó la jugada el otro día por el sector izquierdo del equipo de Real de Madrid. Entre Vinicius y, si no me equivoco, el jugador Rodrigo. Una pared metieron. Dos cracks en el Real de Madrid, ante el Atlético. Estaban jugando en el Wanda Metropolitano. Por izquierda. Cuando hacen esa pared, cuando Rodrigo lo pone en carrera... Perdón, cuando... Sí, Rodrigo lo pone en carrera a Vinicius. Vinicius, que lo deja, vamos a decir, de cara al golero. Valverde venía a la mitad de la cancha. Remata a Vinicius. Pelota pega en el palo. ¿Quién define por el otro lado? Valverde. Golazo. Golazo. Valverde hoy es la joya que tiene la selección uruguaya de fútbol. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. El fútbol de Uruguay en el Mundial tiene que pasar por Valverde. Porque además de tener muy buena capacidad física, tiene muy buenas condiciones futbolísticas. Y el otro que empezó a convertir, no menos importante, que juega en el medio campo, es el señor Rodrigo Bentancur. Rodrigo Bentancur. Hizo una asistencia el otro día para la victoria del Tottenham 6, tanto contra 2, no me acuerdo bien contra quién, y también convirtió uno de los goles. Entonces, ahí está la realidad de la selección uruguaya para lo que va a ser Qatar 2022, me parece. La verdad que sí. Son dos jugadores importantes para la selección. Me llevo una información del ciclismo, Tito. Dale. Categoría Damas. Esto fue la segunda fecha del campeonato. Sí. Categoría Damas. Lara Bianchi, Tere Ferreira, Marcela Murillo, Fernanda Fadevich. Si les digo mal el apellido, disculpen, es que apenas puedo ver las letras acá, se me complicó un poquito la imagen, está muy chiquita. En principiantes, Kevin Arvisa, Lucas Sousa, Víctor Delgado. Codecam, Bruno Arrejín. Máster A, B, Gabriel López. Máster C, Nelson Alves, Ricardo Pintos, Darío Fernández, Jorge de los Santos. Máster D, Ives Xavier. Mira. Edi Martínez, Wilson Paiva, Ismael Da Costa. Categoría Elite, Mateo Sarachaga, de Rivera. Mauricio Teodoro, de Zorrilla. Octavio Miralli. Mirai Gil, algo así. Miraglia. No dice Miralli, así es Miralli, la verdad está mal escrito. Mirai. Gracias, Nico. Nicolás Rodríguez, de Zorrilla. Y Paolo Paiva, de Federación Cerro Largo. Debe ser cortada la imagen acá. Categoría Mountain Bike Libre. Israel Souto, Martín Da Silva, Jonathan Fernández, Marcio Pereira, Ismael Brasil. Impecable, Johnny, impecable. Bueno, llegó el invitado. Llegó Gustavo, vamos a sacarle el jugo a él. Así que vamos a ir rapidito a la segunda pausa. Y ya volvemos con lo que va a ser el tercer y último bloque de 0 a 0 a la pantalla de Canal 3 en Duplex con Portal FM. Ya volvemos.